Amén, dulce es fiar en Cristo Entre galas o de él Esperar en sus promesas Y en su sed De hacerle fiel Cristo, Cristo, cuánto Te amo Tu poder probaste en mí Cristo, Cristo puro y santo Siempre quiero fiar En fin Es muy dulce fiar en Cristo Y cumplir su voluntad Sin dudar de su palabra Siempre andando en la verdad Cristo, Cristo, cuánto te amo Tu poder probaste en mí Cristo, Cristo puro y santo Siempre quiero fiar en ti Siempre quiero fiar en Cristo Mi precioso salvador Que en la vida y en la muerte Me sostiene con su amor Cristo, Cristo, cuánto te amo Cristo, Cristo puro y santo Siempre quiero fiar en ti Cristo, Cristo puro y santo Siempre quiero fiar en ti Amén 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 Amén